afirmaciones de felicidad tu presente depende de ti todos los pensamientos que llegan internos y externos tienes la posibilidad y el poder de decidir sobre ellos afirmación para el día 13 hoy estoy en paz y no dejaré que nada ni nadie venga a evitar ninguna persona ningún pensamiento pues hoy sé que la vida es eterna y está llena de gozos serénate todo está bien